Vale, seguimos aquí con la misma porquería de 5 Vamos a ver Ya, pero un rato, espérate No, no ¿Por qué? Puso una maná, puso un cielo grande Basura Pero, ¿y esto qué es? No, bueno, va bien No, mejor no Toma Toma No ¿En serio? Ahora sí, vamos a ver No Moves No 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 Ay, te odio Este nivel no es tan fácil Sí No 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 Este es la cosa más rara que he visto hasta ahora No, pero con esto no No Ahora como voy a hacer para que me Como voy a hacer para que este Para ganarle a estos No, no va a servir para tanto No tengo más funciones de salud Maldita sea No, 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 no ¿Qué hice? Estupendo, ahora no sé cómo ganar esto No, no va a ser fácil esto Ahora sí Un momentito Toma eso Ah No Igual no va a servir para nada Que feo Ay, porquería Te moriste tú también No, no, no Ay, no A ver, trataré, 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 trataré Vamos, te puedes Ahora sí Vamos a ver qué tal Ah, tú Ya tú también me tienes harto A ver, poción de poder Poción de poder Tengo una poción de poder A ver, Vali Tú puedes Toma Toma, ya Ahora sí No No, 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 no No, no, no No, faltaba poco No, ya sé cómo hacer esto Ya Vali Ahora sí Ahora sí Ahora sí lo tengo Toma No me quito casi nada Vale Estamos bien Estamos bien Toma Puedo despegarme Pero no puede Vale, lo tenemos Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Uno muerto Y solo falta este No bajaste nada No bajaste nada ¿Crees que me ibas a matar? Bueno, pues ahora sí Yo lo haré contigo No, no, no Pocion de No, no, no Ay, Dios Esto es demasiado fuerte En este juego En este juego Todo tienes que hacer Lo rápido Vamos a ver Voy a gastar todo Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo que usar otro Tengo que usar otro Vamos a ver Tú puedes No, no, no 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 creo que esto le voy a llegar a no falta poco ya por fin lo logre un momentito un momentito tengo que volver? bueno ahora si un momento un momento un momentito un momento un momento No, 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 no.